Murisa Rosa Murisa Rosa Flores dolientes, lirios del campo, la más sensible Siempre implorando lo deseado, lo imposible Nacerá y juino, vamos a ingones seré con fe Soy Andariego, poeta, rante, magua, puntana Nacerú veido, mi cagüire, ese año maico Y es por eso que alguien me llama a huir a acampar O aun te humilas y llegan y malas de pepo Mi vida enferma como el muriente sol del ocaso No hay cuave y mamá de paz se la haceré coger Ya no me sobra la esperanza, ningún retazo Tallo una ave, pende, que hubo un techo y coser Con vuestros ojos, con vuestra risa y vuestro aliento Y cantuponante con el amor araña espojando Y débil ala sería entonces el manso viento Grande pechugo que mongueran es con su corazón Con vuestros ojos, con vuestros ojos, con vuestros ojos Con vuestros ojos, con vuestros ojos, con vuestros ojos Con vuestros ojos, con vuestros ojos, con vuestros ojos Con vuestros ojos, con vuestros ojos, con vuestros ojos Con vuestros ojos, con vuestros ojos, con vuestros ojos Con vuestros ojos, con vuestros ojos, con vuestros ojos Con vuestros ojos, con vuestros ojos, con vuestros ojos Con vuestros ojos, con vuestros ojos, con vuestros ojos Con vuestros ojos, con vuestros ojos, con vuestros ojos Con vuestros ojos, con vuestros ojos, con vuestros ojos Con vuestros ojos, con vuestros ojos, con vuestros ojos El beso del engaño me diste aquella tarde Traen o guapante o mi pareme Pasea güero vieite creyéndote inocente Se ve mara la suerte o vuelvo mara Y hoy solo me queda seguir mi desatiro Si un país a mal destino se ve mara la suerte Reyendo en tu banda ya todo es un vacío Mas nunca en el olvido de ti hubo oreja Lo bueno y lo malo se mezclan en la vida Y en pura fantasía huyan derecha Y hay go y ya lo guiama y mañaje en mi bar Aunque es pura mentira y andeña no cura El beso del engaño insípido y amargo Mi pecho enamorado va y fue perejecha Tu impame falsedad me tiene acongojado Coaiza se llamo ni bupa se arrovia Color jamás sentido No me queda en tu ausencia No me queda en tu ausencia No me queda en tu ausencia Lo bueno y lo leaving No me queda en tu ausencia Y yo tu enamorado No me queda en tu ausencia Música Escucha amada el clamor de un hombre entristecido Ya enloquecido de tan ingrato nembro y cruz A causa de aquella falsa promesa que tú me días Si el corazón en de la jaceba se ha llamado Yo que te daba amor celeste color del cielo Y en mil maneras te demostraba roja y joja Imaginaba que sepultabas todos mi anhelos Que pezaban la robia celareño tejado Hombre que engañan dicen que hiciste por mi camino Y si el destino en brazo aquello descalizar De nada sirve el ser sincero y dar caricia Vende potes no se ven mama y pirupa Ejemplo caro fue mis penurias y mis pesares Y las piedades que no existieron ya para mí Y mi esperanza fueron hundido en inmensos mares La ñañaba con doy cuay va y cuanay Desconociste de esa manera mi amor inmenso Tal vez otro viento tu arrededor Y yo me vaya apagando valles bosques intensos Cada oculte con amor y se haigua mua Yito, vengan ya para mi abuela No me haya apagado mares Y yo me vaya apagando... Yo me voy apagando a mi amor Y yo me voy apagando a mi amor Y yo me voy a llamar Y yo me voy a believedarme Y yo me voy a Dusto Y yo me voy a ir언 Y yo me voy a cerca Con él en un jalo, vale, lluevo El lluevo, te lluevo, te nai, que tú no sé, voto en mí Un agua, rey, se hace, lleva, ar y en boca, juro Nemo, rey, júre, se cuno, hubo, tapareí Un agua, rey, se hace, lleva, ar y en boca, juro Nemo, rey, júre, se cuno, hubo, tapareí Nemo, rey, se cuno, hubo, tapareí Un agua, rey, se cuno, hubo, tapareí Un agua, rey, se cuno, hubo, tapareí Un agua, rey, se cuno, hubo, tapareí Seguí, ah Rejo vivientes en Baracán, Dios de la Seba Fui tú, leo, pereba, señera, mi Cero va, mi, ángate, salmina, mi Cabe, ba, y gusto, ve, y más Yúye, un que está aquí Cero va, mi, ángate, salmina, mi Cabe, ba, y gusto, ve, y más Yúye, un que está aquí Cabe, ba, y gusto, ve, y más Cabe, ba, y gusto, ve, y más Vende de gente Cabe, mal Mientras tanto, me saludo a mí 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 Música Música A coca arul se lo va en cuere de perejo Música 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 Momento de cariño muy grato y amoroso Gozábamos dichosos ni hambreo ni un nivel Sentía calidez de tierna piel morena Música 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 Yo guardo tus promesas de erótico acento Música 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 a peype yuse nape y en ya rojo Momentos de cariño muy grato y amoroso Gozábamos dichosos ni hambreo ni a un nivel Sentía calidez de tierna piel morena Que todo fuera ajena a severamente Maldito y traicionero tal vez será el destino Que hoy de mi camino huban de peado Y entonces pido ya al cierzo perdido Juzgar aquel camino a Jaborueca Color de esperanza que en mí aún perdura Tu blanca vestidura tu pera movaré Conmigo llevaré tu celestial figura Tu nombre y tu dulzura hoy como se vive Yo ando cabizuajo con vagos pensamientos Buscándolo incontento a tu amor Y solo me invade el amor que por ti siento O peizano cojute ese corazón un par Yo guardo tus promesas de erótico acento Algún feliz momento en el amor que por ti amo haré Un día volveré en un lejano tiempo Que fueran mis alientos Un día volveré en un lejano tiempo en el amor que por ti amo haré Si vives en ambiente cercada y opinión La fuerza milagrosa permita ya el día Eterna es una luna Eterna es la vida Eterna es la vida Música 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 Música